¿Qué tal? Buenas tardes. Pues planteas una pregunta bastante interesante. Seguro que mucha gente pues estará con ganas de saber qué hacer con sus vehículos de GLP. Realmente hay cierto miedo a utilizar el GLP. Bueno, pues supongo que esto viene heredado de aquellos tiempos en que, bueno, pues las válvulas de los motores se dañaban por no utilizar gasolina con plomo y, bueno, pues toda aquella historia. Yo creo que debemos de estar tranquilos. Los motores ya vienen preparados para funcionar con GLP y no debemos tener miedo de que se dañen por utilizar solamente este combustible. Pero bueno, como dijo el sabio, también más vale prevenir que curar. Si queréis estar más tranquilos, pues podéis hacer una combinación de combustibles. Es decir, como ya cada cual como le venga mejor, pues o bien utilizar un depósito y uno o dos y uno como tú planteas, que también es buena opción, o hacerlo por kilómetro. Es decir, cada cual pues como mejor le convenga y como mejor le venga a él, ¿no? Si me preguntas cuánto utilizo yo la gasolina, pues simplemente la he utilizado una vez para hacer una prueba de consumo. Gasté el poquito que me dieron cuando compré el coche, recargué para tener una reserva de combustible y no he vuelto a utilizarla. Voy siempre con GLP. No me preocupa que se pueda dañar el motor porque confío en que viene preparado para ello. Así que, bueno. Pero en fin, esto es una opción personal. Cada cual pues que haga lo que mejor le parezca y lo mejor le convenga. Como bien dices, pues utilizar una combinación de ambos para que el motor se vaya adaptando y también la unidad de control vaya tomando valores, pues no es mala idea. Me parece bastante bien. Pues nada más, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues ya sabéis que podéis preguntarme en los comentarios. Trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Y si os ha gustado, no olvidéis darle un like, como siempre, y suscribiros al canal. Chao, chao.